y hablar. Primero, no voy a hablar mucho más sobre Ricardo, porque se dijo bastante, creo que Ricardo puede ser, con la muerte de la CLO, un poco la continuidad del pensamiento nacional latinoamericano, si no puedo expandirlo, a amplios sectores, no sólo en la Argentina, sino en Latinoamérica. Tiene todas las condiciones personales y políticas en Latinoamérica para hacerlo, y en eso estoy. Pero también quiero ligar este primer punto con eso, que en abril del 31, en España, como dijo alguien, el pueblo español se acostó monárquico y se levantó republicano. Y el otro día, con la renuncia de Juan Carlos, da pie a que las nuevas generaciones salgan a la calle, en Barcelona, en Madrid, y en toda España, si bien en minoría, pero las nuevas generaciones empiezan a tener una experiencia fenomenal, 200, 300, 500 mil personas, junto con los viejos luchadores, y entonces ya la monarquía no va a poder hacer, y la derecha en España, y espero que en Inglaterra, en Europa, que se empiecen a poner las pilas, porque hay sectores que no están dispuestos a resistir los ajustes, y la corrupción, como ya había entrado todos estos sectores de la monarquía. Primer cuestión. La segunda, es la cuestión de la interpretación de la carta, que me pareció fenomenal, un cambio, una mejoría, de esa cosa del astronauta, el motonauta, el argonauta, y todos los astronautas que había por ahí, y lo medimos con la cosa de las consultas. ¿Qué tiene que ver con una respuesta de Scioli diciendo, hablando de carta abierta? Yo me pregunté, cuando Scioli habla de esto, digo, ¿está importante carta abierta? ¿Es poco importante, como algunos pensamos, que no somos tantos y no es el debate? ¿O está tan débil Scioli? Y yo me juego por la idea de un Scioli que está muy inflado, con ese, igual que el otro masa, que viene cayendo 10 puntos en la encuesta, que en realidad necesita contestar, y lo mandó al FUN Marangoni, a hacerle una cartita, una esquelita, no sé qué hizo Marangoni, pero, y a la semana aparece, bueno, a los días aparece Porter, hablando de un candidato que exprese la profundización del proceso, todo lo que discutimos acá, que obviamente Scioli no era, era la respuesta política. Carta abierta empezó a estar el candelero, gracias a Scioli, gracias a Scioli que lo instaló en sus miedos, en sus miedos y sus inseguridades, porque el Scioli, aparte del capital, existe poco. Entonces me parece fenomenal, porque Carta abierta todo en un Estado público, aparte, y si lo hicieron asustar un poco, que Clarín y Nación, con ese sistema de fragmentar los dichos, le dio una dimensión, que aparte liquidamos sin proponérnoslo a todas otras organizaciones, como Plataforma, la de Beatriz Arno, y todo eso quedaron reducido a la mínima expresión, tienen que sacarlo de abajo del felpudo, a todos eso, para saber que se están reuniendo. Aparte es una lucha de egos, lo que hay en esas organizaciones. Entonces, la otra cuestión, compañero, que me parece importante, es la cuestión sindical. Yo creo que nosotros hemos visto cómo el ferrocarril Sarmiento, y yo lo viví 20 años, porque viajé 20 años en el Sarmiento, a verlo, lo vi, cómo utiliza al público como tropa. Acá, los compañeros, en su lucha paritaria, sindical, a veces justa, me parece exagerar. Y esos debates que aparecen en los medios, donde trabajadores, miles de trabajadores, poniendo su vida, para que ellos plantearan su diferencia con la supuesta burocracia sindical, etcétera, etcétera, me parece que esa consigna que había en los andenes de Merlo y de Moreno, porque todos los problemas empezaban siempre a encasterar. A las 5 de la mañana, una asamblea decidía suspender hasta las 11 de la mañana, y lo hemos vivido. Y lo hemos vivido durante varios años. Y ahí estaban algunos compañeros, por todos conocidos, muy melenudos, y alguna gente decía aplicarle la máquina cero en el andén, no cortarle directamente el pelo directamente en el andén. Yo creo que esta experiencia, Manovege Stamp, con compañeros que vuelven a los métodos de los antecesores del cartismo inglés en vida de Engels y de Mars, en el año 20, donde rompían las máquinas, estos compañeros tiraban bulones desde arriba, comparon la fábrica contra la voluntad de todos los compañeros de la fábrica. Por eso yo me indico, compañeros, la actitud de la dirigencia sindical de mecánicos a hacer reuniones de interna que se opusieron, lo que hacían 30 compañeros empujados por sectores de izquierda, porque ahí está la disputa entre dos sectores del FIT, que se están matando comisión interna o sindicato, pero no me voy a meter en eso, porque yo ya vengo y lo conozco el fenómeno, pero no me voy a meter aún a explicarlo, pero hay una lucha interna entre ellos. Yo creo que, compañeros, porque por otro lado es que izquierda existe, porque en la década del 90 barrieron 500.000 industrias y los 5 millones de puestos de trabajo que hay son gracias al modelo de Néstor y Cristina y Moreno kirchnerista. Y estos chicos jóvenes son ganados por estas tendencias anarquistas, truquistas, socialistas y otros mismos. Entonces, esta es la historia y el misterio de todas estas situaciones y yo creo que tenemos que tener una posición muy crítica, porque es cierto que el gobierno no tomó medidas con los sindicatos, pero hay 5 sindicatos. Quizás los sindicatos ya no jugaban el papel que jugaban la década del 70. Recordemos que acá hubo un golpe de Estado en el 74 porque no les gustaba a Tosco y porque lo mataron a Tillio López. No nos olvidemos, compañeros, el peso de los Lorenzo, Miguel y los bandones de la historia argentina, del encuadramiento sindical, el famoso encuadramiento sindical, sindicato 1, el único programa de la producción. La otra cuestión, compañero, es que la aparición de Teresa Parodi en el Ministerio Cultural tiene que ver con toda esta movida. La movida de los artistas, de la cultura, la Plaza de Mayo el otro día a las 10 de la noche que se terminó, la gente, 30, 40 mil personas cantando, bailando, con la bomba tucumana y todos los actores, sobre todo los actores y cada uno cantaba una canción. Pasaron como 30 cantantes de todo tipo y los chicos acompañaban las canciones y a las 10 de la noche se terminó porque la gente tenía que volver al conurbano, compañero, y Cristina dio orden que eso empezaba y se terminaba a las 10, no lo que había pasado en marzo que terminó a las 1 y media de la mañana y éramos 800 en la plaza. Entonces, entre ellos estaba el chaqueño para el vecino, a quien yo lo respeto enormemente, pero cantó 15 canciones, parecía una actuación del chaqueño para la vida en marzo. Esto, de la mano de Teresa Parodi, cambió todo, dejó de ser una cosa intelectual y se transformó en un acto de masa con participación de masa, compañero. Y hasta allá tenemos que ir. Yo creo que, como yo no creo en la teoría de la sociedad sin Estado, esa utopía de la sociedad sin Estado, ya no creo más en esa teoría que más se esclava con Bakunin, una sociedad sin Estado. Entonces, aparece todo ese neonartismo vemos estatismo en cada lado, más reivindico todos estos modelos de construcción latinoamericana, la CELAC, el lado de UNASUR, que está actuando en Venezuela y necesitamos Estado fuerte, compañero, Estado fuerte, social y culturalmente fuerte, no Estados anárquicos, y se van a ir disolviendo en su camino. Este es un delirio de que no llega a la masa y es lo único que tenemos como proceso de conformación. Y yo quiero nada más que largar una propuesta que ya está en la cabeza de varios de los impulsores, que es que acá carta abierta una vez por mes tení que invitar a los principales candidatos de la interna del kirchnerismo, a no solo Uribarri, que estaba en la línea, a este muchacho Randazzo, Aníbal, Domínguez, y todos ellos pasen por carta abierta, que carta abierta se transforme en un espacio donde abrimos el espacio a los espacios, que mordamos sobre otros sectores que no son los que venimos todos los sábados. Yo no quiero quedarme con los 400 que somos acá todos los sábados y perfeccionar y hablemos en palabras cada vez más difíciles que nadie entiende. Quiero salir a la calle para ganar el colectivero, el tachero, el vecino de la vuelta, etcétera, etcétera. Para eso traigamos los candidatos que estar en la interna del kirchnerismo y del PJ y lo que quiere Cristina por el marzo una intermediación entre el Estado cada vez más que las principales ideas porque esto es un proceso de arriba, no es una revolución social que viene de abajo, vino de la cabeza de Néstor y Cristina, pero eso no lo vamos a discutir hoy. lo concreto es compañero que tenemos que avanzar en difundir ideas políticas y que cartas abiertas y se tiene que transformar un espacio cultural que le abra el camino a las figuras políticas, al debate político, la cosa y ahí decidiremos que ahí tiene que funcionar la coordinación, tiene que funcionar también Ricardo como ha hecho con el Estado y ahí decidiremos cómo avanzamos todo este año y el año que viene porque se viene un año muy difícil al año que viene y cartas tienen que estar ahí, no con los centenares que estamos acá, con miles, con centenares de miles disputando eso, no solo en las calles, sino haciendo iniciar la investigación propia, no, no.